¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? La pintó toda. ¿Qué le hiciste a la perra? Mirá cómo dejaste la perra. Pero, mi amor, en una hoja tenés que pintar. A ver, linda. Ay, mi vida. ¿La ventana también? Sí. Y también aquí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué, mi amor? ¿Vas a ser noni? No tenés que pintar la perra. Mirá. Y ella cuando le hizo, le hizo... ¡Linda! ¡Linda! ¿Por qué no te fuiste, linda? Mirá, mirá. ¡Gorda! Te va a morder ahora. Le va a morder. Deja a esa perra. Dejala. Valentín, dame el fibrón. Eso no se hace. Dame el fibrón. Dame el fibrón. Déjala. Vení, linda. Vení, mi amor. Vení. Vení. No, bueno. Entonces no le haga eso. Peligro, 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 peligro. ¿Qué hizo tu hermano? Se apintó toda mi perra. Yo tengo siete. ¿Siete perras? ¡No! Siete años. Cuatro perras. ¿Cuatro perras? Sí. ¿Y todas duermen acá? Sí. ¿Dónde están las otras? ¿En el patio? No. Ay, mirá. No, mi amor. Mi amor. Hay que bañarla linda ahora. No. Hay que bañarla. No, despacio. No, despacio. Sí. No te defendió Spider-Man. No te defendió. Bufanito también me pintó. Mamá, mirá la pared. Sí, pintó todo. Mirá, dame que le muestra. Dame. Miren. Pared. La pared. Esa pareció linda. Mi cookie. ¿Estás bien? ¿Te va a dinar? ¿Ves por el bón? ¿Ves por el bón? El sapo Pepe, el sapo Pepe. ¿No, no? El búsalito, el búsalito, el búsalito. La mamita, la mamita, joya de esta para linda. El collar. El collar. El collar. ¡Cobrecita! Qué linda. Nada. Nina. ¿Cómo se llama tu perra? Nina. ¿Cómo? Pa. Linda. Nina. ¿Cómo se llama? Nina. Nina. El búsalito. Ay, el búsalito. Ay, el búsalito. Ay, el búsalito. Ay, ay, no. Que suba arriba. El cuello de la perra. Tranquilo, tranquilo. Déjalo. Nina. Les va a matar, mamá. No. 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 No la orques. Venga, mamá. No. Por favor. No.